Hoy es viernes de Pachanga Estoy caminando por la calle 2 y 3 Y en el Oxxo no hay recargas Y no sé qué voy a hacer Y es que traigo una urgencia Que ya me anda dando Y es que traigo una urgencia Ya las ando dando Y es que duele mucho Y está muy pesado Y en el Oxxo no hay Pachas pa' mi carro Y como la ve compa Cristian Se acabó el Charmin Y no te fuiste compa Robert Que acabo como hijo mi papá A falta de papel piedrita No sean mal pensados Si lo único que se ponchó Fue el carro Me la vento y caminando Por la calle 2 y 3 Y en el Oxxo no hay recargas Y ya me habló mi brujer Y es que traigo una urgencia Que ya me anda dando Y es que traigo una urgencia Y alas ando dando Y es que duele mucho Y está muy pesado Y en el Oxxo no hay Pachas pa' mi carro Y es que duele mucho Y está muy pesado Y en el Oxxo no hay Pachas pa' mi carro Pachas pa' mi carro Y en el Oxxo no hay